Visitamos el mercado cerrado del Cantón Latacunga para conocer el precio de los productos y de las frutas de la costa y la sierra. Pues en realidad sí está un poquito medio tendiente a la alza de precios en razón de la misma situación climática. Pues hay frutas de la costa que algunas, como por ejemplo el melón, no ha venido. Y si es que uno u otro ha venido, está un poco caro. Bastante caro diríamos así. Y de ahí del resto, por ejemplo, en lo que se refiere a sandía, a naranja, piñas y más productos que vienen de la costa hasta casi diríamos lo mismo el precio, pero entre un dólar, dos dólares al bulto que ha tendido a subir. Nosotros comerciantes minoristas y al por mayor se trae en ese precio uno o dos. A lo mejor nosotros dábamos entre 15 y 18 naranjas, diríamos así. Un dólar hoy tendríamos que dar 16 o 17 naranjas o una menos para que más o menos se compagine el precio que traemos del mayorista. Las piñas igual a la docena, la mediana o la grande de la mediana, viene a eso de 9, 10 dólares. Se tendría a un dólar. La papaya igual, bueno, ha mantenido el precio de acuerdo igual a la marca, a la calidad. Bueno, y aquí lo que se expende en el mercado es prácticamente de calidad para que el cliente no nos regrese a reclamar. Entonces, tiende a eso un cartón de entre 8, 9, 10 papayas a razón de 14, 15 dólares. Entonces, si se puede dar hasta 2 dólares, 1 dólar 50, de acuerdo al tamaño también es. La centilla igual, de acuerdo al tamaño y al peso que uno trae, no ha subido, diríamos así, en una manera considerable. Pues, fluctúa desde 2 dólares o 1 dólar 50, la más pequeña. Bueno, y eso se ha estado desde un inicio que no hay suficiente producción. Tiende a venir caro también. Y un poquito caro, diríamos así, no se puede dar del tamaño que antes se daba a 1 dólar 50, ahora se da a un precio de 1,75 o 2 dólares. Pues, el melón. Bueno, el melón, diríamos así, es un producto que se ha dañado bastante por las inundaciones en la costa. Y, bueno, es poca la producción que ahorita está saliendo de la costa. No abastece para, diríamos, a todos los mercados, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Bueno, ahorita no ha habido, en el mayorista, como para traer, para aquí expender en el mercado. Pues, no se ha traído por ahora. Mañana posiblemente ya estemos en esto, aquí en el mercado, expendiéndola el melón. Bueno, los productos de la sierra, por ejemplo, de aquí, diríamos, de esta región, de Ambátola, ya prácticamente están perdiendo ya la cosecha de Claudia, Durazno, manzana mismo. La manzana, pera, sí. Tenemos manzana que viene importada de Chile, igual de granadilla que viene de Colombia. Pues, esta fruta de granadilla tiende a subir porque el control migratorio lo menciona que no es fácil pasar por, tiende a ser una fruta de contrabando. Pero, pues, no se puede entender a las autoridades, siendo un comestible, perecible, un producto perecible, tienden a decomisar y se pierde, en la aduana se pierde. Pero, pues, lejos de repartir al público, pues, para su consumo. Sí, en este caso la granadilla ha subido el doble. Entonces, lo que antes se daba a un razón de una granadilla de unos 6, 7 dólares, 7 granadillas un dólar, hoy está entre 4, 5, un dólar. Entonces, sí, se ha subido el doble en precio. El zapote, el achatillo, bueno, como fruta de temporada, al momento está un poco barato, diríamos, entre razón de 4, 5, un dólar, igual el achatillo, de acuerdo a la cantidad que viene en la caja, pues, sale a unos 20 o 25 unidades de un dólar. Eso es lo que aquí en el mercado minorista se expende, en razón de que sí está un poquito medio caro en el mayorista. De los guineos, los guineos, bueno, el producto que nosotros expendemos es el guineo seda, que en este caso de la sección frutas, pues, no, eso no ha subido, está conveniente el precio, sí. En una mano de unas 20 unidades, 18 unidades se da un dólar, un dólar 25, es de acuerdo al tamaño también eso.